Ya, si, si, empeza No, no, no le he dicho nada, no le he dicho nada Espérate, vosotros Sí, cambiadlo a la izquierda, venga ¿Había empezado con la izquierda? Pues ahora con la otra mano ¿Víctor, lo has hecho tú con la derecha? Vale Vale, perfecto, cambia con tres Sí, pero paráis, paráis, antes de eso paráis No, estéis muy bien, estéis bien Seguid, seguid, seguid con tres Vale, ya podéis poneros encima del bosu Pero paráis Paráis y empezáis encima del bosu tranquilamente Y encima del bosu lo intentáis dos veces Venga, encima del bosu dos veces Os bajáis, os subís sin problema dos veces Cuando ya se haya caído dos veces paráis Y empezáis a hacer las variantes que queráis Venga, sin animador, es que si no, dentro de la leñaba Y si no, no sale Sí, seguid, seguid haciendo todo lo que queráis Ahora, después de dos veces ahí Todo lo que queráis Sí, 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 claro Sí, sí, por ahí en la pared, claro Cuando queráis acabar, acabáis Y si no, seguid, seguid Pues ya está, perfecto Venga, preparados otros seis Tres allí y tres aquí Preparados, tres allí y tres aquí Muy bien, Víctor Sigue, sigue Vale, aquí quiero otro más Y allí tres Tres y tres Venga ¿Vas a hacer algo más? Víctor tiene algo más Vale, está bien Muy bien Eh... Tres Delante o delante Delante Sí, a tres Sí, por acá ¿No se va? A tres ¿Qué? Vale, antes la dejo caer o sí, bueno